Bienvenidos al mundo de la historia. ¿Sabían qué? Hace varios siglos, los africanos esclavizados usaban este tipo de trenzado para comunicarse en código y diseñar rutas de escape de las plantaciones. Quédense para conocer la historia de los combros o trenzas de maíz. Las trenzas de maíz o filas de maíz son un estilo de trenzado pegado al cuero cabelludo que forman diversos patrones, en su mayoría lineales. Y recuerdan a las hileras de cultivos en las plantaciones donde trabajaban los africanos esclavizados. En el África subsahariana se encontró esta pintura rupestre en la meseta de Tassili y data del 3000 antes de nuestra era y se puede ver a dos mujeres con este tipo de trenzado. Otros peinados similares se pueden apreciar en grabados egipcios y en esculturas romanas, egipcias y griegas como los que pueden apreciar en estas imágenes. Se cree que estas figurillas de Venus, encontradas en Europa de aproximadamente 25.000 años de antigüedad, fueron representadas con el cabello trenzado. En el continente africano, estos peinados, además de tener fines estéticos, representaban la etnia, la posición social, la edad y hasta el estado civil de las personas. Actualmente tienen un gran significado cultural e histórico, que refleja la lucha de los africanos esclavizados y sus descendientes por obtener la libertad. A principios del siglo XVI, millones de africanos fueron arrancados de sus familias para venderlos como esclavos y obligarlos a realizar trabajos forzados en la América colonial. Antes de abordar los barcos, los traficantes les rapaban el cabello por razones sanitarias y para despojarlos de su identidad y su cultura. Los africanos esclavizados siguieron usando sus trenzas como símbolo de resistencia, y en su día de descanso, las mujeres solían trenzar su cabello y el de otros. Pronto se dieron cuenta que los patrones lineales o geométricos que se podían hacer con ellas, podrían servir como medio de comunicación y diseñar rutas de escape de las plantaciones. También se convirtieron en peinados de esperanza, porque entre las trenzas escondían semillas o pedacitos de oro para asegurarse un poco de sustento si lograban escapar. Benkos Biojó era originario de las islas Vijagós al oeste de África, y fue capturado por portugueses y llevado en barco hasta la actual Colombia. Le cambiaron el nombre por el de Domingo, y tiempo después de su llegada a Cartagena, logró escapar con su familia y formar su propio ejército con otros fugitivos. En 1599, un cronista de la época describió una rebelión de negros y marrones, como se les denominó a los esclavos fugitivos en algunos países de América del Sur. Dicha rebelión fue encabezada por Benkos y finalizó con la muerte de un líder español que intentó detenerlos. Benkos y sus hombres se dirigieron hacia los Montes de María, donde fundaron un pueblo que hoy se conoce como San Basilio de Palenque, considerado el primer pueblo libre de América. Se dice que a Benkos se le ocurrió la idea de crear un medio de comunicación en código mediante los peinados de trenzas, lo que le permitió enviar mensajes a los miembros de ese ejército y otros esclavos, con la finalidad de liberarlos. Era más fácil trenzar los mapas que escribirlos en papel, pues si los dueños de las plantaciones o capataces los descubrían, serían brutalmente azotados. Y hago una pausa para invitarlos a suscribirse a mi canal por si aún no lo han hecho, y a que activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba nuevo video. Se cree que el término trenzas de maíz se originó entre los siglos XVI y XIX, por la similitud con las hileras de cultivos. Y un dato curioso es que, en el Caribe, también se les conocen como Kenrose o trenzas de caña, en alusión a los cultivos de caña de azúcar. En el siglo XIX, las trenzas de maíz se popularizaron entre los reyes nobles y guerreros africanos, como el rey Teodoro II de Abyssinia, actual Etiopía, y su sucesor, Johannes IV. Cuando se abolió la esclavitud, algunas personas optaron por dejar de usar estas trenzas, intentando asimilarse a las comunidades blancas. Pero el fantasma del colonialismo continuó, y los prejuicios raciales rechazaron lo relacionado a la cultura africana, incluido su cabello y sus peinados, considerándolos descuidados y poco profesionales. La necesidad de encajar en lo socialmente aceptado, orilló a las afrodescendientes a buscar tratamientos químicos para alisar su cabello. A inicios del siglo XX, Sarah Britloff, mejor conocida como Madame Walker, lanzó a la venta productos para alisar el cabello de las afroamericanas sin dañarlo, pues ella misma sufrió de caída del cabello y problemas en su cuero cabelludo. Posteriormente, en las décadas de 1960 y 1970, surgió el movimiento Black Power, para luchar contra el racismo, la segregación y el reconocimiento de los derechos civiles de los negros. Se caracterizó por enfatizar su orgullo racial, alentando a las comunidades negras a aceptar su cabello natural, retomando sus peinados como los afros y las trenzas de maíz, para rechazar los estándares de belleza con visión eurocéntrica que les habían impuesto. Sin embargo, en las décadas siguientes, su cabello fue motivo de discriminación, pues hubo personas negras que fueron despedidas de su trabajo por llevar estas trenzas. Hace algunos años, hubo revuelo cuando personalidades del medio artístico o redes sociales optaron por usar estas trenzas, y fueron aplaudidos por sus seguidores y elogiados por las revistas de moda como la de Mary Claire, que afirmó que esta modelo había llevado las trenzas a un nuevo nivel épico. O cuando esta otra mujer las nombró trenzas Bo Derek por la actriz blanca que las utilizó en la década de 1970. Aunque algunos afrodescendientes comentaron que les parecía un cumplido que usaran esos peinados, y no consideraban que se estuvieran apropiando de su cultura, la indignación de otros no se hizo esperar. Y dejaron ver su molestia por acreditar a mujeres blancas como creadoras de sus peinados, y que en ocasiones, ellos mismos ni siquiera podían usar su propia cultura sin sufrir consecuencias. Y a ese respecto, organizaciones de derechos civiles y de lucha por la justicia racial, refieren que la discriminación del cabello tiene sus raíces en el racismo sistémico. Y que las políticas que prohíben los peinados, como el afro o las trenzas de maíz, se han utilizado para justificar el retiro de los niños negros de las aulas, y en el caso de los adultos de sus empleos, bajo el argumento que son inapropiados o no profesionales. Los afectados se vieron en la necesidad de llevar sus demandas a los tribunales, a fin de sentar un precedente y terminar con la discriminación del cabello. En 2019, el estado de California aprobó la ley Crown para evitar la discriminación por rasgos históricamente asociados con la raza, como la textura del cabello y los peinados protectores, entre ellos las trenzas. Dicha ley también refiere que las personas de raza negra pueden llevar su cabello al natural, y no se les debe obligar a usar productos químicos para alizarlo, con la intención de que luzcan más profesionales. Afortunadamente esta ley se ha replicado en otros estados de ese país. Muchas gracias por llegar hasta aquí, sigan la cuenta del canal en Instagram, y si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la historia de los cornrows, y si creen que utilizar este estilo de trenzas es una especie de apropiación cultural. Si llegaron hasta aquí, dejen un emoji relacionado con esta historia. Y hasta pronto. ¡Gracias!